información en vivo, así es desde Miraflores, y recordarás que el fin de semana se supo de la agresión por parte de fiscalizadores a una vendedora de desayunos quien lamentablemente resultó herida después de forcejear y de que sus productos fueran retenidos de una manera muy violenta. Sin embargo, Manuel, hay que comentar que lamentablemente la señora Urea Bonifacio no es la única víctima de los fiscalizadores que han sido retenidas con sus productos de una mala forma, una forma muy violenta, sino también estamos en estos momentos con la señora Ana María Villanueva, quien denuncia también agresión por parte de los fiscalizadores. Ella nos ha comentado que el fin de semana también le quitaron sus productos, además de ser arrastrada por uno de ellos. Vamos a escuchar y a conversar para que nos cuente lo que ha sucedido. Señora Ana María, buenos días, bienvenida, exitosa. ¿Qué fue lo que sucedió? Coméntenos. Mire, lo que pasa es que yo trabajo, reconozco que soy una trabajadora informal acá, entonces yo trabajo en el puente 28 de julio, entonces de allá me quitaron, de allá me corrieron, o sea, vino el camión y tuve que esconderme, porque si yo me dejo ver, me quitan todas mis cosas, entonces he venido, me he escondido y he venido con mis cosas acá, me he venido acá, entonces le han pasado la voz y han venido aquí a Reducto, aquí en Reducto, mira, Flores han venido, yo no me he dado cuenta, la pista estaba libre, entonces los he visto al camión de allá, lo único que he hecho es chapar lo que tenía, he corrido con mi coche, he corrido con mi panera, yo recién estaba empezando a vender, tenía como 60, eran cerca de las 10 para las 7 más o menos ellos están llegando, entonces como se me había llenado la gente, entonces traté de vender, y entonces en una de esas se han ido los caseros, entonces ahí he visto que venía el camión, entonces he chapado mis cosas con lo que he podido, he cargado todo mi coche, y solamente he atinado a llegar acá a la vuelta, he llegado acá a la vuelta, han venido y me han arrastrado mis cosas, me han quitado todo mi coche, me han quitado mi panera y todo lo que he tenido. Me comenta que la arrastraron. Me han arrastrado, me han golpeado todo el brazo, señorita, no puedo ni levantar, no puedo levantar ni el brazo, porque me han arrastrado, me han arañado, me han quitado, querían quitarme la bolsa de comida, y me lograron quitar la bolsa de comida. Ahora, el coche que ustedes le quitan es un coche de supermercado, ¿correcto? Es un coche, sí, es un coche de, ahí coloco yo mi panera. Estaba con todos sus productos. No, tenía una panera y en el sitio tenía 60. Tenía mis 60 panes, tenía mis 50 líquidos y tenía mi comida. Todo, me han dejado sin nada, señorita, ese día. Aparte que la venta estaba baja, se llevaron todo. ¿Es la primera vez que intervienen de esta forma violenta? Sí. No es la primera vez, ya es la tercera vez, y esto es, y es más, y a veces ya ni decir nada a quién, porque acá la gente a veces también son, nadie, nadie, nadie te ayuda. Te ven así tirada a tus panes, nadie te ayuda. Ellos se corren porque saben que ellos son unas personas así, demasiado así, son grandazos de azul vestidos y vienen y te quitan todo. Ese día ese estábado me han forcequeado y me han golpeado todo el brazo, señorita. Y de verdad, y siempre es así, tengo que trabajar con miedo como si fuera una ladrona. Eso es la verdad, como una ladrona, porque estoy acá y estoy corrida, estoy mirando y tengo que correr. O sea, sí, entonces no es justo. Yo trabajo el día a día, trabajo. Que me dejen trabajar, que me pongan un puesto, algo como para que yo pueda trabajar. Eso es lo único que quiero, que me pongan un lugar donde yo trabaje cerca, aquí al puente. Eso es lo que necesito, por favor, ayuda. Bien, Manuel, hemos escuchado entonces a la señora Ana María, quien también ha sido, pues, ella despojada de sus productos de una manera violenta. Y si bien, Manuel, ella reconoce que es una trabajadora informal, lo que ella cuestiona es la forma en la que los fiscalizadores vienen, la agreden y le quitan sus productos. Esta es la información que tenemos desde Miraflores. Contigo en Estudios, Manuel. Gracias, gracias por el contacto, Evelyn.